En este video vamos a hacer unos breves comentarios sobre el significado simbólico y esotérico de las danzas. Para el efecto vamos a seguir los lineamientos dados en un libro llamado Glosario Teosófico, escrito por la filósofa rusa Elena Blavatsky. Esta filósofa es la fundadora de la Sociedad Teosófica a fines de 1800, que estudia en forma comparada la ciencia y la filosofía, a fin de dar una síntesis de las mismas. Ella es autora de un libro muy famoso, que es La Doctrina Secreta, donde ella le plantea, entre muchas otras cosas, al público en general, algunas de las claves para decodificar los libros sagrados. Esas claves son muchísimas, pero se distingue la cosmológica, que explica las siete etapas evolutivas del universo, y la antropológica, que explica las siete etapas evolutivas del proyecto humano. Existen otras claves, como la matemática, la teológica, la fisiológica, la astronómica, la iniciática, etc., etc., que pueden ser consultadas en los libros de la Sociedad Teosófica. Con relación al tema que nos ocupa, podemos decir que este libro, el glosario teosófico, dice lo siguiente sobre la danza. En la India, Caldea, Egipto, Grecia, Roma y otros muchos países, las danzas constituyen una parte importante del culto religioso. La historia sagrada hace mención de David, que bailaba desnudo delante del arca, y las de las hijas de Shiloh, y se citan igualmente las danzas de las amazonas en los misterios, las de las pastoras, o sea, gopis, en torno de Crinsna, el dios Sol, también las de los coribantes y de los dáctilos, las danzas dionisíacas, los saltos de los profetas de Baal, etc., etc. Estas danzas sagradas vienen a ser alegorías, y están relacionadas con las funciones de generación, con los movimientos de los planetas alrededor del Sol, etc., etc. Conocidas son también las danzas que, en sentido, como al sonido de una flauta, ejecutan los derrebiches en países maometanos, las cuales, por su rapidez casi increíble, producen un estado vertiginoso de entusiasmo divino, según pretenden, durante el cual el bailarín, y algunas veces, pronuncia oráculos, y logra estados de conciencia muy elevados.